Decto Plus OVNIs Dora Metignal 3.5, producto Biostar Farmacéutica, presenta El Mundo del Campo. Bueno mis amigos, seguimos en la pequeña granja de Mamalulú, pero con otro tema, como todos los que hemos tratado aquí en los últimos 25 años de vida televisiva El Mundo del Campo, y ahora en redes sociales, con Hernando Incapié y su combo, combo señora, combo abuela, que ya en paz descanse, combo hijos, ahora combo nietas, y siempre hay una cosa que sale a resaltar o que se prioriza en la pequeña granja de Mamalulú, en Quimbayaquindío, y es el tema de las energías. Pero no son las energías del OM, sino las energías vitales, las que nos producen vida, con las que cocinamos, con las que comemos, con las que vivimos todos los tantos días, y la base de eso es el ciclo de la energía en la pequeña granja de Mamalulú. Cuéntanos ese cuento del ciclo de la energía, ¿cómo se ahora llaman las economías verdes? Y después les contamos por qué, cuente pues. Bueno pues aquí se hace de la siguiente manera, muy sencillo. Primero nos dedicamos a restaurar, a recuperar, a rehabilitar el suelo, para poderlo conservar. O sea, apartamos, aquí no hay plata con que comprar nada. Ni lombricompuesto afuera, ni compostaje, ni fertilizantes, ni nada. Por eso yo siempre hablo de una economía endógena, o sea, de interior. Aquí no se puede comprar ni gallinaza en otro lado, ni mucho menos... Fertilizantes. Cualquier insumo, pues. Aquí hay que echar mano de, digamos, del potencial que hay acá. Eso es lo que yo denomino economía endógena. Entonces, lo primero es, como no había con qué comprar abonos, entonces venga, miremos a ver cómo cerramos ciclos, cómo reciclamos, cómo se produce el abono orgánico, para enriquecer el suelo. ¿Cómo nos damos cuenta de que el suelo ya es muy fértil? Cuando hay diversidad de arbenses, cuando hay diversidad de plantas, de rastrojos, ¿cierto? Ahí ya decimos, este suelo está muy sano. Esa biomasa vegetal que se produce, o sea, toda esa producción de verde, hojas de matarratón, hojas de quirabarrigo, ramas de nogal, lo que haya, del pseudoestallo... Es que, Hernando, qué pena con usted interrumpirlo, que ese es el vicio mío. Pero es que hay un tema que es muy importante y es, todos estamos acostumbrados a ver en la revolución verde, ¿cierto? En la agricultura moderna, que todo debe ser bonito, perfecto, bien manejado, trazado, ahoyado con toda la tecnología y listo para la foto. Y resulta que aquí llegamos y decimos, pero es que, Hernando, ¿qué le pasó a este malecero? Mira esta revoltura, mire qué le pasó, se enloqueció. Y sale, eso es que eso es permacultura. Y esa permacultura, dice uno, ¿y eso para qué sirve? Pues para lo que estamos hablando en este momento, para tener de todo en la finca. Aquí, hasta lo que nadie sabe para qué sirve, se usa. Que ese es el objetivo final. Y aquí están los productores de proteína de origen animal, proteína de origen vegetal, carbohidratos, todo. Aquí en este arreglo permacultural, que es el desorden que estamos viendo, pero eso no es desorden lógico natural. Que es ahí donde usted dice que se recupera el suelo. Esto era café, a uno por uno, al traveso, al triángulo, como sea, o al cuadrado, no sé cómo se mide eso, con unos platanitos y para de contar, y todos pelados. ¿Sí o no? Ahora sí. Qué pena con usted. No, claro, es que esa agricultura moderna tiene una óptica lineal y o cuadriculada, o cuadrada. Y ese desorden que usted dice es lógico. Ese caos es precisamente como la naturaleza ordena el ecosistema. La regeneración natural. La regeneración natural. Por eso, y usted siempre me mete en problemas, porque toca temas muy importantes. Muy importantes y es precisamente la agricultura y la permacultura como tal, inclusive, van trascendiendo, hay que trascenderlas para llegar a modelos prácticos de agricultura regenerativa. Exacto, pero espere, mucha gente dirá, bueno, y entonces, ¿de qué viven? ¿Dónde se produce? Entonces, explíqueles, ¿dónde hay productos acá en este desorden, entre comillas, productivo con la permacultura en Mamalulú? Ah, muy bien. Pues a ver, ¿de qué vivimos? ¿De qué vive un ser humano? ¿O de qué vive un organismo? Para el caso, pues, nosotros. Vivimos de alimentarnos, de respirar y de beber. Agua, agua, agua. Y de no estresarnos porque eso nos mata. Sí, bueno, de eso vivimos, ¿cierto? Entonces, en ese desorden que hemos hablado, hay mucha, mucha, hay un potencial muy grande, hay una muy buena oferta vegetal. Sí. Esos vegetales, sin discriminar que tiene que ser maíz, o que tiene que ser yuca, o que tiene que ser cacao, ahora que se puso cargo. Sí. ¿Se me entiende? No, que sea diversidad. En esa diversidad hay aullamas, guatilas, guayabas, limones, plátanos, bananos, otras frutas, etcétera, ¿cierto? Otros plátanos, otros bananos, más plátanos distintos, más bananos. Exacto, esa diversidad. En esa diversidad vegetal está presente precisamente esos nutrientes que necesitamos, que es lo que llamamos la comida. Exacto, la comida. Pero la comida que alimenta. En esta finca había antes café y plátano, me imagino, por ahí una que otra matica de banano y una que otra guineo. Exacto. ¿Usted ha hecho la cuenta cuántos productos comestibles para la familia y en este momento en la pequeña granja de Marulo? Ya perdí la cuenta. Ah, pero vea, pues, qué bonito. Una cifra exacta, ¿cierto? Una cifra exacta, como, 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 no. Como que de todas partes hay comida, que hay guayabas, por así, ahí dentro. Bueno, y si no hay comida para la familia, hay comida para los animales que al final se convierten en familia. Eso es bien importante, Alfonso. Muy importante, hermano, ¿sabe por qué? Porque, mira, siempre pensamos en nosotros. Y, pues, si no pensamos en nosotros, también le estamos pa' y la hacerte, le damos a oídos. Pero, para nosotros estar bien, primero tenemos que pensar que los primeros que tienen que comer en un agroecosistema, porque ya esto podríamos hablar que es un agroecosistema formándose, ¿cierto? Tenemos que pensar en los insectos, en los insectos. Y ya los contó, tampoco. Habían 500 uno hasta ayer y hoy... Y yo no me creía, cuéntenos, bueno, muy bien. Apenas habían 500. Entonces, en los insectos, cuando hay vegetación, buena oferta vegetal, la oferta entomológica o de insectos se fortalece. Sí. Sí, entonces ahí, aquellos insectos que son dañinos, que podrían ser dañinos para X o Y cultivo, se controlan. ¿Quién los controla? Los otros insectos. Los enemigos naturales y los hongos también. Correcto, los enemigos naturales. Mire que estamos hablando de agroecología y estamos hablando de permacultura y a la vez de sistemas sustentables o de granjas integrales sustentables. Y hablando también del tema que es que no solamente el nivel del paisaje... Bueno, eso, o que de amor vamos a vivir, pues, que hay, que es cierto. No, o sea, entonces, en esa diversidad, pues, están los aminoácidos, los carbohidratos, los minerales, el agua, la proteína, la fibra, todo lo que necesitamos para alimentarnos. Sí. Y es muy importante tener en cuenta de que una cosa es comer y otra cosa es alimentarnos. Porque uno puede comer... Ya me regañaron. Uno puede comer comida chatarra, uno puede comer cartón, uno puede comer cuento, ¿cierto? Pero... De ahí a que le aproveche. Pero será que de ahí a que le alimente, bueno, ya hay una diferencia. Oxitetraciclina de larga acción, antibiótico para sus animales de producción. Cuando piense en Oxy, piense en Terra 200, un producto de Laboratorios SFC. Motomart SA, distribuidor exclusivo de montacargas maximal para Colombia, con un amplio portafolio que brinda soluciones a cada una de las necesidades de su empresa. Contáctenos. Chindaigua, los especialistas en guadañadoras durables, resistentes y potentes. B-451, potencia al mejor precio. B-45, rudeza y durabilidad incomparables. Apoyamos y contribuimos al mejoramiento del trabajo en el campo y la ciudad. Compra la guadañadora de tus sueños. Chindaigua, orgullosamente japonés. En Fukene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas, con piscinas personales climatizadas, para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas, camino al cielo. Un descanso del otro mundo. Nuestro, nuestra, digamos, ¿de qué vivimos? Que era la cuestión, ¿de qué vivimos? Vivimos de esta permacultura. Ahí lo encontramos todo. O sea, hermano, todo lo que nosotros necesitaríamos para alimentarnos está y sobra. Y sobra un poquito. Porque yo creo que ya hemos visto que por ahí sobran unas guayabas. Esas guayabas que sobran, miramos a ver si las damos a los animales. Entonces, en ese retorno, en ese retorno energético, entonces nosotros aprovechamos esa biomasa vegetal en forma de ají, en forma de cúrcuma, en forma de mafafa, etcétera, ¿cierto? Sí. La aprovechamos. Nos nutrimos. Adquirimos esa energía, ¿cierto? Luego generamos unos desechos. Pero, así mismo se nutren los animales. Ah, correcto, sí. Porque va la familia por un lado y los animales por el otro. Exacto, porque nos habíamos quedado... En la parte agrícola y se los vio la parte biacuaria. Y de los insectos. Sí. Entonces, pero también por ahí están los animales silvestres, que ya retornan a estos ecosistemas. Ejemplo, aquí hace muchos años regresaron y están asentados acá una población de monos nocturnos, de aotus lemurinus, que es la famosa marteja, pues para no enredarme aquí con términos... Estoy igualito, pues. Para no enredarme aquí con términos, entonces... Las martejas. Sí, las martejas. Sí. ¿Por qué? Porque ya hay diversidad. Hay muchas guayabas, bueno, comen ciruelas, comen plátanos, comen bananos. Cuando de pronto no hay eso, pues entonces van y comen flores de liconia. Bueno, entonces algunos animales silvestres, que es cierto, que retornan. Ahí se vaya rehabilitando ecológicamente la parcela. Luego, entonces están los animales domésticos. Sí. Entonces, cuando pensamos que un cerdo, que es omnívoro, omnívoro, que come de todo. Lo que le eche. Solamente lo vamos a alimentar o con alimentos concentrados o con X cultivo. Digamos, tenemos que temblar solo auyama para los marranos, cuando ellos son omnívoros, ¿cierto? O cuando tenemos, por ejemplo, vacas, que son herbívoras y que son ramoneadoras en sus orígenes. Y que para tener una vaca solamente tenemos que tener pasto estrella o braquiaria o cualquier pasto. Pasto de corte. Sí, o solo pasto de corte X, no sé, el que se quiera nombrar, elefante, etc. Pues ahí también estamos un poco perdidos. Sí, señor. Porque dentro de toda esta biomasa nosotros les damos, por ejemplo, un vejuco que se llama siempre vivo. Les damos, hay veces, vejuco de sidra. Les damos guayabas arasadas a las vacas. Estamos hablando de las vacas para este caso. Les damos los pseudotallos de las heliconias, de las platanillas. Les damos ramas de quiebra barriga. Todo lo que haya que ustedes vean, hasta escobadura, lo que le piquen, se lo comen. Exacto. O sea, los ciclos de la energía es mejoramiento del suelo, producir por regeneración natural y por refortalecimiento también de especies, comida para la familia y para los animales. Correcto. Pasar eso por la familia y por los animales. Eso, convertirlo en biogás a partir del biodigestor. Salen los efluentes para alimentar el suelo. Y ahí estamos dándole vuelta a todo eso. ¿Uno sí puede vivir de cuenta de ese cuento? Porque es que ese es el estrellón de los neocampesinos. Exacto. ¿Qué es y yo de qué vivo? Exacto. ¿Y cuánto me demoro para ser autosuficiente? Bueno, entonces, usted, esa pregunta es muy amplia. Es muy amplia, ¿cierto? Porque, ¿qué es vivir de? ¿Cierto? Vivir económicamente. O sea, sustentación económica. Porque económica, social y ambiental. La ambiental muy bien, la social muy bien. Y ahí compro lo que me vale. El neorural deberá llegar al territorio, ¿cierto? Establecerse, establecer un agroecosistema. Montar una finca, no un finco, ¿cierto? No un finco, sino una finca pequeña o mediana. Sí. Y vivir de eso. De eso. ¿Y qué es vivir de eso? Obtener allí la mayor parte de sus alimentos, el agua, ¿cierto? Sí. Ahí está fundamentado todo, ¿cierto? Alimentos y agua. ¿Sí? Pues obviamente va a estar respirando y va a tener, obteniendo la luz del sol. Los neururales actuales lo que no deben hacer es dejar de golpe, de golpe, las actividades comerciales que tengan. El flujo de caja. El flujo de caja. Bueno, ¿y eso cómo hacemos ese proceso de empalme? ¿Aquí se lo dan o no? Aquí lo aterrizamos. Aquí lo aterrizamos. Aquí les explicamos con pelos y señales, pero también desde la participación, digamos... La inmersión. La inmersión en la experiencia. La vida real. Y también les hacemos, de hecho lo estamos haciendo con algunos neururales, les hacemos acompañamientos. Allá en la finca, después de haberse embarazado. La idea es que antes de embarcarse, hagan una inmersión. Vengan y conozcan. Si les gusta, se quedan. Si les gusta, siguen el proyecto. Es un proyecto, una decisión de vida que no se puede hacer así a corto plazo. Así como la pandemia. Ahí la finca, los abuelos nos fuimos. Y ahora ya vamos de machete, bota pantanera, gorra vieja. Y ahora ya somos campesinos. Y a los ocho días se les olvidó cuando dijeron pueden quitarse los tapabocas. Ya se les olvidó eso. Exactamente. Es muy importante ese tema que vos estás tocando, Alfonso. Porque mire, hace mucho tiempo tengo una frase célebre. Bueno, yo no soy tan célebre, pero una frase que acuño. Y es el neorural solamente estará capacitado y preparado para regresar el campo si es capaz de caminar sobre el suelo desnudo con los pies descalzos. Si no es capaz de hacer eso, mejor sigan la ciudad, porque todavía no está capacitado para regresar. Bueno, esa empelotada de la que está hablando, yo tengo otra que hay llamada. Donde hay comida y barriga llena, donde hay barriga y corazón contento, que también es de aquí, de Mamá Lulú. Síganos por nuestras redes. Acuerden, esta es la nueva faceta del mundo del campo. Ya no es televisión, ya solamente es redes sociales. Si en caso tal de que nos esté viendo por una sola red social, lo invitamos a que nos busquen en la aplicación del mundo del campo. Ahí las tenemos todas. Tenemos programas completos. Toda la oferta de productos del mundo del campo va a estar ahí en una sola aplicación a un clic en la pantalla de su celular. ¿Quiere ver programas de televisión? Ahí está. ¿Quiere ver cursos? Ahí está. ¿Quiere ver conferencias? Ahí está en vivos. Aquí está ferias. Aquí está. Todo va a estar ahí en nuestra aplicación. El mundo del campo, la aplicación para que todos estemos al día con lo que sucede. Y aquí estamos viendo un tema súper moderno, súper aplicado, 44 años de existencia, que es el tema de los neocampesinos. El más neocampesino dinosáurico, aquí se los presento. Hernando, muchas gracias. Alfonso, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y aquí siempre estaremos dispuestos a servirle en lo que podamos. Y también a seguir recibiendo ese apoyo. ¿Apoyo moral? Ese apoyo, sí, de verdad que sí. Ese apoyo, digamos, casi que académico. Ay, Dios mío. Pero no hablemos de academia, sino ese apoyo incondicional que usted como ser humano siempre nos ha dado desde que empezó a trabajar en este tema de periodismo. Sí, de verdad, se lo digo mirando a los ojos con mucho amor y con mucho respeto. Yo siempre he tenido la sensación y el pensamiento firme de que usted es uno de los mejores extensionistas rurales que tiene este país. Que bueno que el país lo valorara más. Yo sé que lo quieren mucho en todas las regiones. Me consta, me consta, me consta. Pero solo le digo eso. Usted es, si no el mejor, en este momento es el mejor extensionista rural que ha tenido este país después del profesor Yarumo, don Héctor Alarcón, que en paz descanse. Bueno, señor, muchísimas gracias, señores. Aquí estamos viendo, pues, una experiencia de vida. De dos vidas, porque la vida de él y la vida de mí. Cómo me dio ahí, cómo me dio de la mano. En estos nuevos capítulos del mundo del campo que vuelvo a los... Digo, por favor, compártalos. Por favor, descarguen la aplicación para que tengan acceso a toda esta extensión rural de la que habla Hernando. Muchas gracias por sus palabras. Pero por acá seguiremos dando el hora en la pequeña granja de Mamon Lulú. Mostrándoles a ustedes siempre los avances que se pueden hacer desde una economía campesina para llegar a ser ciudadanos del futuro, amigables del planeta, vivir con calidad de vida, pero sobre todo seguir trabajando en el campo. Hernando, muchas gracias. A ustedes. Muy amables a ustedes. Nos vemos en una próxima emisión a través de la APP del Mundo del Campo. Suplementación integral para sus vacas lecheras con Nutrafor Maxi Galacto. Más leche con un solo producto. Reproductores F1 y 3 cuartos Brachy Tine de Criadero Vista Hermosa. Más carne en sus ganados. Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxi Tanques. Maxi Tanques. Industria nacional de nivel mundial. Máximo rendimiento en ceba con sal proteinada Upin. La mejor sal. Evite pérdidas en sus cosechas de maíz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos. ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos. Toyocar. De todo para su Toyota. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos. Y por solo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Gestagan presentó El Mundo del Campo.